Ya caí con un sombrerito muy, muy turco, tiene sus elefantes, es hecho a mano, ¿cómo me ven? Como dice Isabel, no me lo voy a poner nunca en México. ¿Qué más da? ¿Qué más? Nos tocó un poco de sol. Ya llegamos a la mezquita hermosa de Santa Sofía. Ok, aquí señores, aquí señores va a aparecer José Manuel, que nos trae el vino y la coca de la May. ¡Te amo, príncipe! Pero ahorita voy a ir a mi cuarto por eso. ¡Eso, precioso! Pues creo que no grabó, oigan. Ahí les vuelvo a contar. Digo buenos días, Europa, buenas noches, América, ¿verdad? Porque ya, ya es muy tarde. Pero les contaba que estamos, la onda aquí es, navegas en la noche y llegas a Bahías, como esta, en donde nos metemos, pues a hacer cosas acuáticas. ¿Isabel es muy acuática? No. Pero ayer sí lo fui. Ayer, snorkeleé con las ales. Aquí está mi aleta amargo, mi preciosa. Ahí está la lecuella, la otra preciosa. ¿Sí se vea la lecuella? Sí. Ok. Y, este, y entonces, pues a las acuáticas. Ayer nos subimos en el, ¿otra vez me dices? En el SIDU. En el SIDU. Que es esto que ya verán en mi feed, de uno que, tiene como un motorcito, entonces te metes como... Entonces, te metes así, como delfín, y vuelves a salir. Este, muy divertido. Padrísimo, está padrísimo. Y luego snorkeleamos las ales y yo. Este, notable porque aquí como que no hay muchos peces, ¿correcto? No hay mucha vida amarilla. No hay mucha vida. Está muy profunda. Está muy profunda, muy salada, muy salada. No saben en el mar qué salado es. Pero dicen que en diciembre, está mejor, que hay mucha más, este, vida marítima. Pero bueno, en fin. Entonces, les digo, aquí estamos. Y luego, hoy ya nos vamos a cruzar. Hoy ya estamos en Grecia, Ale. Ya estamos en Grecia. Ya estamos en Grecia. Oh. Ya estamos en Grecia. Hoy sí nos levantaron muy tempranito porque pasamos justo migración. Pues mira, uno que está acostumbrado a las largas escuelas, ¿saben cuánto duró? Dos minutos. Bueno, pues en Grecia estamos. Y hoy vamos a ir a un pueblito que se llama Simi. Este, ayer estuvimos en Simi algo, ¿no? En Similie. 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 Ok. Y hoy vamos a otro que se llama Simi. El otro era todavía en Turquía. El Simi ya es aquí en Grecia. Y este, pues ya les iremos contando. Sí. Entonces, pues buenas noches a América, buenos días a Europa. Claro. ¿Qué opinas, Alejandro? Buenas noches a los que ya estén dormidos. Buenos días mañana que amanezcan. Los chavos los vieron. Oigan, y hoy nos vamos a tomar nuestra foto porque todos, fíjense, todos traemos nuestra gorrita. ¿Ah? Ladri, trae su gorrita, ya está mi body, mi compadre. ¡Compadre! ¡Compadre! Mira, saluda a mis gentes. ¡Ah, gentes de Isabel! Pero ¿quiénes son? Así es de amanecer. Así, nata. ¡Ay, qué bello! Yogurt griego. ¡Qué barba, no vean qué sensación de libertad! Y falta el plato fuerte. Ahí partiendo diferentes panes. Ahí arriba son los camastros. Y este es nada más, nada menos que la vista de hoy. Ahora sí, ya en el Egeo. En el mar Egeo. ¡Ah! 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 Están llamando al rezo Dice María Fernanda ¿Por qué es algo tan negra? Y tú tan blanca ¿Por qué será María Fernanda? Oigan, estamos aquí en Simi Un lugar preciosísimo en Grecia Qué cosa, ¿verdad? Pero bonito, bonito Parece cuento de hadas Miren, vean el pueblito ahí atrás Aquí ya caminamos por esta caminilla Y están pasando nuestros amigos No les crean nada de lo que dicen Oigan, bonito está nuestro paseo Estás bien negra, ¿eh? Oye, es algo negrísima Sí Pero bonito, o sea, negra Ajá, tampoco es morena Ahora, yo salgo junto a ti, blanca De no manches Sí, sí, ya hace calor Hoy sí nos tocó calor Sí, pero bueno, somos felices Ya les seguimos enseñando Hemos comido muchísimo ajo Y agradecidas Hazte para allá que gores ajo Oigan, estamos en rodas En esa playita que está ahí Ahorita les vamos a subir una foto Ahí estuvimos, ¿verdad? Ahí Eso Está increíble esa caleta Y estamos, miren, en unas ruinas Increíbles Esto es antes de Cristo Esto es antes de Cristo ¿Verdad, Javi? Sí, este es siglo II Siglo II antes de Híjole, siglo II antes de Cristo Vean nomás Increíble Y esta es la vista Ándele En la ciudad de Lindos ¿Y quieres decir tu frase tan bonita? No En la ciudad de Lindos Es correcto Gracias, Inge